Pogue tu amigo que tiene permiso hasta las 9 pm Cuando mi amiga se me acerca y estoy borracho Que peligroso Que fea lluvia Oye si un se loco Oh Adolfo que eres ahi? No aprovechando porque me han cortado el agua de mi casa Ah si? Oye pero te estas bañando? Si yo lo estoy aprovechando Oye no tienes miedo que un carro pase? No quieres que un carro pase? No normal anda cómprame este Ya ya yo voy a ir Que fue mano? Que fue? La bala de cara era Ah ya Mi tia en estos momentos xd La noticia estaba diciendo que el ciclón yaku ya se había ido a lima Que la lluvia iba a ir pa lima Ya no pa aca pa la ambayeque Y mira ve Los engaño ese coche mal